Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy me encuentro en la Loteria de Suba, en el barrio Las Flores, para probar unas frutas muy exquisitas y muy exóticas que propone Colombia. Como podemos ver, este país tiene muchísimas frutas que no existen en otros países, como en mi país Francia o en Europa en general, hay muchas frutas muy desconocidas. Entonces, hoy voy a probar cuatro frutas. En la primera parte del video, había probado dos frutas, que eran el mangostino y la granadilla. Hoy vamos a ver frutas aún más exóticas. Entonces, vamos a empezar con la fruta que se llama el zapote. Como podemos ver, el zapote es muy grande y toca quitarle esta cosa, esta vaina, como dicen aquí en Colombia. Y bueno, le tocó abrirla y vamos a ver. Es la primera vez en mi vida que voy a probar esta fruta. Entonces, vamos a ver si está rica o no. Sí, tiene muy buen sabor. Parece un poquito al melón, pero me siento un melón y papa. Tiene un poquito también sabor a la papa, pero está muy dulce. Entonces, eso le hace muy rica a esa fruta. Bueno, eso se llama zapote. Ahora, vamos a probar otras frutas, muy exóticas también. Entonces, aquí tengo una ochuba. Parece como un durazno más pequeño. Vamos a probar esta ochuba a ver cómo está. Primera vez también que la voy a probar. Está muy, muy ácida. Sí, está súper ácida, pero por eso dice mala cara, porque él no sabía que era tan ácida. Pero está rica. O sea, ahora que sea que sabe, está muy rica. Otra fruta que vamos a probar es la pitaya. Entonces, la pitaya se ve muy rara. Le dijeron que normalmente aquí tienen espinas, pero obvio, las quitaron. Y parece más o menos, bueno, parece como al kiwi siendo blanco. Vamos a ver ahora su sabor. Está muy rica. Está tan rica que me la comí casi todo. Está muy, muy dulce y súper sabrosa. Me encanta la pitaya. Aunque también dicen que es un laxativo. Entonces, no hay que abusar. Una sola al día, me imagino. Y la última fruta que vamos a probar se llama feijoa. Entonces, normalmente está así, pero se corta en dos partes. Feijoa. Bueno, nunca la había escuchado, pero me la recomendaron. Entonces, la voy a probar. Sí, está muy rica. Está como dulce. Un poquito ácido. Pero sí, está muy buena. La verdad, esas cuatro frutas me parecieran muy buenas. Es muy triste saber que en algunos países no pueden existir. Mientras que aquí las puedo comprar y están muy baratas. Esas cuatro frutas me costaron apenas un euro treinta centavos. O sea, como un dólar cincuenta por ahí. O sea, que están súper, súper baratas. Así que los dejo. No olviden poner un like al video y a suscribirse. Y haré una tercera parte con otras frutas próximamente. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.